Beneficios de consumir maracuyá. El maracuyá es un fruto rico en flavonoids, vitamina y vitamina C que pueden ayudar en situaciones de ansiedad, hiperactividad y problemas de sueño. Además de eso, el maracuyá es rico en minerales como el potasio y el magnesio y tiene buenas cantidades de fibras, lo cual sirve para regular los niveles de glucosa en la sangre, ayudar a bajar de peso y prevenir algunos problemas como el envejecimiento prematuro, el colesterol alto y la presión alta. Existen diversos tipos de maracuyá, como maracuyá morado, maracuyá dulce y también ácido, que se diferencian en el color de la cáscara, en la pulpa y en el sabor las hojas, flores y pulpa de este fruto pueden ser usados en forma de jugo o té, con la cáscara se puede preparar harina para agregar en los alimentos y las flores se utilizan para la preparación de suplementos en cápsulas. Sin embargo, debido a algunas contraindicaciones y efectos adversos, el consumo de los suplementos de maracuyá debe ser indicado por un médico u otro profesional de la salud. El maracuyá es rica en fibras, vitamina A, vitamina C, potasio, magnesio, flavonoids y caratanoids, los cuales aporta propiedades antioxidantes, hipoglucemiantes, ceativas, hipotensoras y polipemiantes.